Tengo confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque... Si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela, yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas. ¡Y good show! En abril del 2499, la cadena de televisión alemana lanza un documental, basado en los informes sobre la Argentina, realizados por un grupo de investigadores de la Universidad de Heidelberg. El siguiente material resume las conclusiones de dicho informe. El misterio de la Argentina nos inquieta y conmociona, cada vez que apreciamos este inmenso agujero en el océano Atlántico. ¿Cómo habrá sido aquel país? ¿Cómo serían sus habitantes? ¿Dónde moran aquellas almas? Preguntas sin respuesta. ¿Por qué extraña razón? Hoy sabemos que casi todos sus hombres eran morenos, mientras casi todas sus mujeres eran rubias. Un misterio monacal. Una intriga otusa y osipital. Argentinólogos de todo el mundo nos abordan con sus teorías, mientras nuestras naves navegan en un mar de incertidumbres. El siguiente documento original del famoso argentinólogo Halmut Strasset nos pone de patitas en la puerta, de una pista a seguir. Helmut, si su teoría fuese cierta, ¿cómo explica usted la desaparición total del territorio? ¿Qué pasó con la población? ¿A dónde fueron? A eso quería llegar yo. A mi teoría, la teoría de la licitación final. No hay duda que el gran tema de los argentinos fue lo que ellos llamaban la mosca, la guita. Yo no quiero terminar esta parte seria de mi programa sin hacer una exhortación a las empresas que están desperdiciando horas útiles de trabajo. Ustedes saben que hay algunas empresas, yo no sé si esta lo hace, hay algunas empresas que le dan una hora a sus obreros y empleados para que vayan a comer. ¿De dónde creen las empresas que los laburantes tienen plata para comer durante una hora seguida? Con diez minutos de tiempo que le den, es más que suficiente. Yo no sé si el año 2000 nos va a encontrar unidos o desparramados, lo que sí sé que algunos lo van a encontrar muy flaquito. Permiso. Entre los programas hallados de quien se hacía llamar el actor cómico de la nación, hemos encontrado este segmento demonólogo. Pero curiosamente no hemos podido dilucidar a qué año pertenece, a qué gobierno se refiere y con qué ministro se supone que está hablando. Un verdadero jeroglítico arqueológico. Se vea tanto, me dijo el ministro, mientras Pudoroso bajaba las pestañas y me autografiaba un billete de un dólar que él había pagado a seis mil mangores de embarzo. Dice, nosotros a tanto le pasamos el rastrillo al país. Lo dejamos sin un mango. No queda un austral ni para remedio. No se emite, la gente no tiene guita para comprar los dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a las tarifas, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero el ministro, me dijo. Escuchemos una cosa, la gente está más seca que galletas de campo, no solamente no puede, no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peinas, ni peinetas, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica, a nosotros, que nos importa. En la macroeconomía, Tato, créanme que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre, lo van a desfigurar más, todavía no, Tato no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana, ya sé, para que mañana podamos tener la argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Tram, tram, o si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Tram, tram. Ministro, escúcheme, desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. El futuro, es el futuro, me contestó el ministro poniendo cara como diciendo también no te diste cuenta, salame. Escúcheme, señor ministro, ¿por qué? ¿Qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia? ¿No le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos un mango ni para comprar una estampita. Pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos un mango ni para comprar una estampita, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que jugarla hoy? ¿Por qué siempre, Tato, no sé? Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije, subiéndome al escritorio, a mí, no solamente nos dicen acá al rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal, o sea que, o sea que hacemos lo que podemos, dijo, mientras trataba de sacarme el teléfono que yo doy los nervios, me quería morfar, vea, me subí, arriba del escritorio, otra vez le agarré los cachetes y le dije, mi amigo, me desespero, realmente que estamos peor, sino que nunca nos dicen por culpa de quién estamos peor, por quién, porque es como si lloviera, es como si estuviéramos peor por culpa de las isobaras, o por culpa de los campos magnéticos, o por obra y gracia del agujero de ozono, pero culpa por alguien con cara, nombre, apellido y escrachado en todos los diarios, eso nunca, never the never, es como si estar peor fuera un designio astral, como si estuviéramos pillados por los perros, no por los perros, por los gliptodontes, aploque, Tato, aploque, dijo tratando de que yo no le arrancara los cachetes, ocurre que este es un país civilizado, me dijo, nosotros cultivamos el fair play y no es de machos ser batidores, y así claro, no es de machos ser batidores, pero debe ser de super machos, tener que aguantarse con una sonrisa tantos tipos que tantos años no vienen rompiendo el tuque, ¿verdad? Sí, yo estoy segura porque yo conozco muy bien la historia argentina, ¿sí? Aparellamente la monea oficial, el dólar, no sabemos bien por qué, mil y salratas y mil dólares. cuando digo por otra parte que estamos viendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo, fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135, y si nos moja la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos, y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico, yo le voy a explicar, resulta que el dólar es la moneda norteamericana, el día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar al país, yo no me explico cómo los yanquis que son tan vivos no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros, yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financiistas por una razón muy especial, justamente por esa, fíjese que antes cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres, en cambio acá hay distinto, usted fíjese, usted va por la calle San Martín donde está en la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras, hay obreros, albañiles, peones, astres, músicos, artistas, de todo, hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra entran todos en patota y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota y uno dice, déme tres dólares y el otro dice, déme cuatro dólares y salen corriendo y van a otra casa de cambio y antes de que mueva la pizarra se meten y los venden y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y venido y cuando llega la noche entran la casa molido, desechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dice, vieja, 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 vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. En realidad, los argentinos economizan los dólares para pagar una gran venta que ha aumentado de año en año de décennio en décennio. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Rick, el traductor de Johnny. Rick, el traductor de Johnny. Yo gusto, ¿Sí? ¿Es este Tato Boris? ¿Pregunta si usted es Tato Boris? Sí, sí, estoy Tato Boris. ¿Estás seguro? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tipo de bloody asshole es this debtor? Está encantado con usted, con los alumnos. Sí, yo también, sí. ¿Y qué le puedo ser útil? Bueno, look, it's very simple, Mr. Tato Boris. Argentina owes the USA 67,000 million US dollars. Bueno, que nosotros le debemos a ellos 67,000 para los verdes. Si te gastaste mil dólares en el pasaje para contarme eso, te lo gastaste totalmente al dope porque ya lo sabía. ¿Eh? He says he already knows that. Ok, so it's very simple, 67,000 million US dollars divided by 30 million argentines comes out to 220, 200, 200, 200 US dollars per head. Bueno, que 67,000 millones dividido 30 millones de argentinos son 2200 dólares por barba. And, and, as I have a ranch down in Oklahoma, I want you to pay me my part right now because I had a real bad crop. I want it right now. Que como le fue mal en la cosecha de la granja que tiene en Oklahoma, viene a reclamar su parte y la quiere ahora mismo. Esto del dedito lo entendí. y si no lo toman a mal, los dos se pueden meter el dedito en la oreja, ¿verdad? Ok, now listen up. I know you have a wife, three kids, daughter-in-law, son-in-law and a grandchild. So you owe me 17,600 US dollars. So hand the cash over. Sí, que como, bueno, usted tiene esposa, tres chicos, nuera, yerno y el nietito le debe 17,600 dólares. Sí, pero, mi nieto es posterior a la deuda así que por él no hay que pagar nada. This is the grandchild came up to the debt. Now you tell him that the wife of the, of the mother of the kid is a debtor too so the baby owes me cash as well. Hijo de vientre deudor de deudor. Decirle que vaya en todo caso al Banco Central y que lo vea González Fraga y que se arregne con él y que yo lamento mucho que la cosecha en la granja de Oklahoma le haya ido mal a él. Los argentinos fueron muy buenos que acabaron agobiados por sus deudas aunque hay que reconocer que pelearon con sus acreedores hasta el final. Escuchame una cosa, decíle que la deuda es entre países que no es entre personas no tenemos nada que ver los ciudadanos y que además ahora que le mandamos las fragatas la cosa se está negociando de otra manera. The debt is between countries not between citizens. Now Argentina sent these ships to the Gulf. Listen up. Listen up, tato boris. Don't you pay the wise guy with me. You owe me that cash and you're gonna pay me right now. Do you get it? You're gonna pay me right now. And just because you guys send two fucking sailboats to the Gulf we're not gonna spare you of the debt. Sí. Dice que gracias por los barcos. Está contento que le mandan los barcos a Estados Unidos. The ships. The ships. The ships. You can shove the ships. Venga, por favor. The ships. The troops. The missiles up your You can shove the fucking ships up your ass. El programa suyo en Oklahoma va en ascenso. Venga. Look, if you don't do that I'm gonna shove this rake up your ass. That's what I'm gonna do if you don't pay me. Usted y Leuton son como un estandarte en Oklahoma y todo el mundo. Hey, what are you doing? You mad. I'm gonna burn this channel. That's what I'm gonna do if you don't pay me. I'm gonna burn this channel. Es un revuelo. Cuando usted come los fríos días es un infierno. Pero hay una moneda la que más se lee que ni bien la imprime se vuelve un bestseller. Es igual que una novela con suspenso y todo esta es mi moneda monedita de oro. La verdad de la milanesa es que el ministro nos ha prometido la ansiada estabilidad monetaria y la reducción de la emisión de billetes. Pero mientras tanto los billetes se siguen imprimiendo dos veces por día quinta y sexta. Hay piastas y florines francos y esterlinas rupias y chelines escudos y lilas Pero hay una moneda que es la más completa si se revolea siempre cae en celda 30 años 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país hay que reducir el gasto público hay que laburar más hay que invertir en ley para mientras tanto quiere que le diga una cosa a mí este peso moneda nacional le arrancaron dos ceros con este otro peso ley 18.188 a este le arrancaron cuatro ceros con este otro peso argentino y como si esto fuera poco le sacaron tres ceros más con este peso con este austral o sea que estilfaron le estilfaron nueve ceros a este pesito de acá delante y como este austral equivale a mil millones de pesos moneda nacional y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional un dólar este austral equivale a 12 millones de dólares lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa dinero poder fama ambiciones valizades algo extraño como natillas en la leche se interpuso en el camino de aquellas criaturas y las desvió para siempre perdiéndolas en los oscuros en desde la historia los vídeos de aquel hombre Tato Bores tal vez nos ayuden a reconstruir los caminos de la Argentina la Argentina de Tato que siguen dando besitos en la boca no no No, 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 no. Sí, hay una generación que no me conoce, por eso ahora me dedico al ron. Con esa cabecita chica y esa panza tan grande. ¡No, no, no! Ahora lo único que tienes que hacer es que damos ratito aquí adentro, unos minutos y enseguida vengo. Pasá por aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Señor Presidente! Se lo ve precioso. A usted, a usted también, se lo veo muy bien. Y aunque no le vendrían mal un par de avispas. No, 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 no. El amor. ¡No, no, no! No, 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 Pedro. es el arte de lo posible por eso escrito un poema que dice así es mejor que un pueblo esté dirigido por un grupo de hombres puros porque si está dirigido por un líder carismático es puro grupo federico sabes cómo te comprendo te comprendo más que nadie más que tu papá y más que tu mamá pero hay una generación de gente joven que no te conoce que no sabe lo que estás hablando hay una generación de gente joven que no me conoce por eso ahora me dedico al rojo y si vos me das un minuto de silencio te recitaré mi último cómo se llama federico los globos que me vienen metiendo desde que estoy en el mundo están a punto de estallar la mayoría de los argentinos eran tipos muy saludables ya que como lo prueban los documentos encontrados no tenían mucha alternativa o están sanos o muertos señor tato mire hay un señor que dice que tiene un problema de salud yo no entendí muy bien lo que me dijo quiere verlo a usted bueno ayer a pasar me tocan todos los galletas me toca a mi papá ¡Vamos! 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 Buenas noches, don Tato. Buenas noches. Yo sé que usted es un hombre ocupado. Vengo a pedirle permiso para internarme. ¿Internarse? Sí, sí. Tengo una dolencia bastante grave y no tengo servicios sociales, ni medicina prepaga, nada. ¿Y por qué no va a un hospital? No, ¿cómo voy a ir a un hospital? Yo creo que es preferible internarse en un canal de televisión. Y sí, acá puedo llegar a tener más suerte. A un hospital de Buenos Aires. Perdón, ahora que estamos acá. ¿Se puede decir hospital de Buenos Aires? ¿O porque estoy en un canal de televisión tengo que decir nosocomio de esta capital? ¿Por qué dicen nosocomio de esta capital? De puro engrupido que son, no más. Y la verdad que la salud no anda muy bien. Y los hospitales son de miedo. Pero aún así pienso que sería mucho más importante que se interne en un hospital. Y no nunca la de televisión. Usted está loco. Si hay que operar, prefiero que me opere un camerama. Y no un matazano de esos que ganan dos pesos. En el coser yo prefiero que me cosan con un pedazo de cable y no con un hilo cizarro. Acá televisores no me van a faltar para el monitoreo. Y Morphe tampoco. ¿Usted me puede habilitar alguno de esos fideos que come al final? Y listo. A diferencia de los chinos, los argentinos no tenían control de la natalidad. Sino que simplemente dejaban morir a sus enfermos. Suponemos que esta fue la forma en que regulaban su tasa de crecimiento. Nuestros hospitales públicos son los más seguros del mundo. Y ya lo sé, en nuestros hospitales el peligro de contagiarse es nulo. ¿Y sabe por qué? Porque en nuestros hospitales no hay agujas, no hay jeringas, no hay algodón, no hay frazadas, no hay sondas, no hay nada más que enfermos y médicos que deambulan por los pasillos con la mirada perdida y una vela encendida en la mano en honor a San Esculapio. Desde siempre, los argentinos fueron pioneros en el concepto de austeridad médica. De los otros días yo fui invitado a la inauguración de un hospital y mientras visitábamos el establecimiento el director nos iba explicando, decía así. En esta sala es donde a partir de mañana no va a haber ni lasas ni algodones. En esta otra sala es donde a partir de mañana no va a haber ni cava, ni tovija, ni colcha, ni sábanas. En esta moderna sala de rayos a partir de mañana no va a haber ni rayos, ni cava, ni placa, ni nada. Y en este moderno quirófano mañana no va a haber ni moderno, ni quirófano, ni nada de nada. Para eso así, discos, director, ¿eh? Todos los servicios serán completamente gratuitos. El siguiente documento nos permite entender mejor lo que ellos llamaban... Política hospitalaria. ¿Qué dolencia lo trae por acá? No, ninguna dolencia. Viene a conocer cómo es un hospital por dentro. Ah, pero encantado de mil amores. Bienvenido al fascinante mundo de la medicina estatal, ¿no? Con mucho gusto lo voy a acompañar a visitar el nosocomio. Pase por acá. Sí, cómo no. No, la puerta de... Bueno, esta es una sala, digamos, general, ¿no? Escúcheme, doctor, ¿usted también tiene encadenados a los enfermos a las camas? No, Boris, estos no son enfermos, son médicos. ¿Cómo médicos? Lo que pasa es que con lo que les garpan, si no los tenemos encadenados, se rajan, no vuelven más. ¿Traumatología? Ah, la segunda puerta a la izquierda. Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? López, necesitamos gasa. Ah, sí. Un segundito, Boris. Espere que no, no está. Este, ahora les muestro a todas las otras. A ver, rompá, tomá. ¿Así está bien o necesitas más? No, pero esto alcanza. Está bien. Escúcheme. ¿Qué? ¿Le dio la media? Sí. ¿Qué tiene, Boris? Me la puse esta mañana. ¿Sabe qué pasa? Gasa, la última vez que llegó acá, la trajo Evita en el 46. ¿Le habré dicho bien traumatología al señor ese que me preguntó antes? Disculpe, jefe, no era ahí, ¿eh? ¿Traumatología? No, traumatología era lo suyo, ya sé. Discúlpeme. No, es en el pasillo este, al fondo, la última puerta de la derecha. Como volviendo, digamos. Vaya, vaya. Por acá, Boris. Venga. Le digo. Escúcheme. ¿Qué es esto? La jeringa, Boris. ¿Cómo la jeringa? La jeringa del hospital, Boris. ¿Qué le llamas? Ah, no, a usted le llama la atención que esté atada como lápide almacenero. Si no, es un sistema retráctil que hemos creado acá. ¿Sabe por qué la tenemos así? Porque la gente la usa, la deja en cualquier parte. Después, cuando la necesitamos, no se la encuentra. Con este sistema, es perfecto. Pero dígame, usted es el material descartable, ¿no lo tira? Lo tiramos todo con el material descartable, no se juega. Mire, hablando material descartable, acá tenemos uno. Mire lo que se... No somos nada acá. Y mucho menos acá adentro. Lo habré mandado bien este muchacho del otro lado. Disculpe, jefe, donde me mandó era guardia. Traumatología era usted, ¿cierto? Perdóneme, mire, estoy... Disculpe, esa es la puerta de ella. Ah, no es... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, va. Así es, Tato. Se hace lo que se puede. No tenemos elementos, pero ponemos nuestra mejor buena voluntad. No sé si se me entiende. Por acá. Perdón, hace mucho que espera, señor. ¿Qué le... Oh, Leo Plan, este sí que se quedó en el 45, ¿verdad? 6 de marzo del 42. Un poquito de paciencia. Lo habré mandado bien este muchacho, me parece que... Bueno. ¿Qué decía? Disculpe, jefe, pero esa puertita que me mandó era donación de órgano. Ah, sí, traumatología era usted, claro. Lo que pasa es que estoy un poco disperso hoy. Además, estoy haciendo la visita guiada al señor Bores acá. ¿Qué Bores? ¿Tato Bores? Sí, claro. ¿Y qué tanto? Ah, ah, ah. Escúcheme. Lo vio siempre. Traumatología. No, ya está, jefe. Me voy a casa. Con lo que me quedó me arreglo. Bueno. Saludos a Paulita. Bueno, yo creo que con lo que vi tengo suficiente. No quiero ver más nada, ya está todo. Bueno. Ya tengo más nada que ver. Señor Bores, su visita ha sido un gusto para nosotros. Muchas gracias. Y le digo cualquier molestia, cualquier dolorcito, desde una vuelta por acá lo vamos a atender con la mejor buena vuelta. Muchas gracias, muy amable. Le explico la salida. Cruza esta puerta, va por un pasillo hasta el fondo. Está, 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 está. Está bien, está bien, yo la voy a encontrar solo. No me hace falta. Muchas gracias, muy amable. Uno quiere explicarle con precisión para que no se pierda. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un nuevo mundo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas... Y le digo que el mundial no me importa, mi querido. Suponemos por nuestras investigaciones que la Argentina fue un país destacado en varios aspectos. Aparentemente se dedicaban a la ganadería, a la agricultura, también un poco a la pesca. Cada vez que hay un mundial de fútbol, la Argentina juega, el país se para. Y es ahí donde usted ve que en el Congreso la única ley que se discute es la ley de los hay. Y a la casa de gobierno, si Bush o Gorbachev se le da por querer hablar con el hombre, bueno, ¿para qué le voy a contar? Primero, no le contestan ni el loro. Y si por alguna casualidad el Supremo llega a agarrar el tubo, no quiero ni saber las cosas que puede llegar a decir por haberlo sacado del partido. Yo creo que se le salta la Tercera Guerra Mundial ahí. En las fábricas, en las oficinas, en los negocios. No me pregunte cómo aparece un televisor grande, chico, color, blanco y negro. Por algún lado sale y es tres minutos, calentamos el ambiente. En los telos, en los telos se para toda la actividad para verlo. A Maradona, los odontólogos le abren la boca al paciente, le meten un televisor chiquito y se quedan 90 minutos con la boca abierta. Y los proctólogos, ¿para qué le voy a contar dónde poner el televisor? Toda esta zanata, toda esta zanata es para poner de manifiesto la vieja polémica si se para o no se para el país cuando la Argentina juega en el Mundial. Vea tanto, me dijo un señor, muy serio, con cara de señor, muy serio. Ocurre que con la crisis que estamos pasando, donde no tenemos comida ni para las vinchucas, no puede ser que perdamos tanto tiempo viendo como 22 grandotes con los pelos largos que le atravesan las medias. Shiban y sudan detrás de una pelota de fútbol. Tuvo algunas industrias respetables. Fabricaban autos, heladeras, lavarropas. Además, tuvieron algunos científicos célebres, grandes artistas. Todo gracias al Mundial, esto es la locura, todo el mundo está contentísimo. Sabés que me contaron que don Alfredo José Martínez de Hoz le mandó a hacer un monumento a Menotti. Porque durante el mes de junio nadie se acordó de él. Los comerciantes vendieron toda la mercadería que tenían puesta. Me dice, no, me acuerdo, me parece que se la comieron, no la vendieron, no. Se la morfaron. Fueron los inventores de varias cosas. Tenían buenos vinos, exquisitos platos, carnes, pastas, pescados, dulces. Recibían mucho turismo. Y me fui a la Casa de Gobierno, saludé al granero que alrededor del Morrión tenía una vincha que decía Maradona y Otebolio. Ven, subí, saludé al patrón que estaba con la patilla al viento y con la cara más triste que los versos de Carrigo, le digo, presidente. Ya le expliqué que es un simple campeonato. En el 94, si el país existe, usted va a tener otra oportunidad. Ese tato, este era el momento. El gobierno cumplía un año. Si traíamos la copa, digo, ya sé, si traíamos la copa se la daba a María Julia y María Julia la hacía guita en una sola semana. Mucha guita, no, pero bonos de la deuda, seguro. Y no solamente eso, tato, sino que si traíamos la copa, se la daba a los muchachos y los muchachos se ponían contentos. Iban a la casa a ver el replay de los goles y no andaban por ahí hablando del salariazo. Y esa cosa, concluyó don Menem con cara de mufa. ¿Sabe lo que pasa, digo, presidente? La suerte es grela y a veces falla, ¿verdad? La suerte es la papa frita, dijo. Parte de la guita, de la suerte. Acá se la afanó el referí. Y no quiero ser grosero, pero solamente a los de la FIFA se les puede ocurrir poner a un ginecólogo a tocar el pijito. No va, no va, no va, tato, no va. No va, dijo, mientras clavaba una docena de alfileres en la foto de Codesal. Pero igual, presidente, tenemos que estar contentos de haber llegado a la final. Dije, mientras le daba dos alfileres más. Claro que sí, estamos contentos porque Dios es argentino. Dios nos acompañó todo el campeonato. Faltó en el último partido, nada más. Y no es claro. ¿Sabe lo que pasa? Que ser argentino mucho tiempo seguido es difícil. Hasta para Dios es difícil, créamelo. Tenían mares, montañas, praderas, desiertos, selvas. Y sin embargo, curiosamente, lo más importante que ocurría en la Argentina, lo único en lo que realmente se destacaban y descollaban los argentinos, lo único en donde eran una verdadera potencia, eran el fútbol. El fútbol no solo fue lo más importante que pasó en la Argentina. Tal vez, quién sabe, fue lo único importante. Ya estoy solo. Existir o no existir. Esta es la cuestión. Morir es dormir y tal vez soñar. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe pacífico el mérito de los hombres más imputados, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los imperios, quién, si esto no fuese, podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo, bajo el peso de la vida honesta. Si lo fuese, si lo fuese, si lo fuese, si lo fuese. Extraño país argentino. Realmente extraño. ¡Gracias! 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 Ya volvemos con Inolvidables Volver. Especial Tato Boris. Parece o el lavavajilla que estás usando limpia poco. Con Esencial es diferente. Su gran cantidad de espuma limpia como ninguna y a la vez es súper suave para tus manos. Nuevos lavavajillas cristalinos y cremosos Esencial. Extra suaves. Extra rendidores. Cuando era niña era simple. Tenía caries o no tenía. La última vez que fui al odontólogo me dijo que tenía placa. Me recomendó cambiar a la crema dental que él usa. Colgate Total 12. Está clínicamente comprobado que Colgate Total 12 ayuda a reducir la placa hasta un 98% y te protege hasta por 12 horas contra los principales problemas bucales. Y todo ha vuelto a ser simple, al menos con el cuidado de mis dientes. Colgate Total 12. La elección de los odontólogos. Ahora blanqueadora. Nueva Colgate Total 12 Whitening. Jesse James and Frank James Billy Kid all the rest Supposed to be some bad cats Out there in the west But when they dug me And my gangsta ways They hung up their guns Click, la nueva fragancia de Axe Qué grande que está mi nena Pero hay momentos en que la miro y pienso ¿Tiene que ensuciarse tanto? Y ahí me doy cuenta que a veces los chicos tienen que ensuciarse para aprender a valerse por sí mismos Por eso hay que apoyarlos Y por la ropa no me preocupo Sé que Ala va a dejar el blanco como nuevo El aprendizaje queda La suciedad desaparece Ala Este verano llenate de vitalidad con Villa Vicencio La única agua mineral proveniente de una reserva natural protegida que te transmite toda la fuerza que solo la montaña tiene Villa Vicencio Tu reserva natural de vitalidad Parece que le ha dado hipo, sí ¿Sabés cómo curar el hipo? No, te van a esperar Mejor o es el susto ¡Oh! ¡Oh! Se le pasó Ellos tienen la solución Mientras con una mano se tapa la nariz y con la otra ambas orejas Hágame O casi Tomá ¿Vieron? Ya no tiene más hipo Todos los domingos a las 11 Telecómicos Solo por volver Inolvidables volver Especial Tato Bores Este sábado No te pierdas al genio del humor político en La Argentina de Tato Una visión ácida de la realidad de nuestro país Como solo Tato nos la puede contar Homenajeamos a un grande del humor En un especial de 6 horas seguidas La Argentina de Tato Este sábado Desde las 18 Solo por volver La aurora de Bianco Vestita La aurora de Bianco La aurora de Bianco ¿Qué es esto, Che? ¿Qué es esto? Silencio No molestes me direcita ¡Oje, está! ¡No, no, no! ¡Para rápido, para rápido! ¡Vasores! Eso es lo que son ustedes Un par de invasores ahí, me crees, me Vamos a hacer que dara el aburo, ¿eh? Vamos a hacer que permitís Que esos mercados por televisión, ¿qué? No, no, no y no Ya te he dicho una y mil veces Que eso no interesa ¿Cómo que no interesa, crees, me Hacemos invitaciones, mil invitaciones A mil mangos cada una Vendemos sándwiches Vendemos Vendemos bebidas Mira, yo, yo, yo Después que los sándwiches ¿Verdad? ¿Quién de la bebida? ¿Qué chico? ¿Quién de la caja? A mil mangos Un millón de pesos ¡Qué molesta! ¡Que le corta la inspiración! ¡Qué le corta poco! ¿Cómo se escribe la palabra? Necesito ¿Cómo? Sabemos, Baebé Que un ministro llamado Domingo Felipe Cavallo Convulsionó a la historia argentina De acuerdo a nuestro hallazgo De científicos importados paraguayos Creemos que una fuerte vocación Por la fama y la trascendencia Lo cautivaron desde niño Moldeando su personalidad Desde la más temprana edad Obnubilado por sus ídolos De la infancia Y en busca del éxito Parte rumbo a los Estados Unidos Su buen entendimiento Con los empresarios norteamericanos Le permite conseguir trabajo Como extra En varias producciones de Hollywood Hasta que la gran oportunidad llega Y consigue formar parte De un famoso trío cómico El rechazo del público Fue contundente 30 salas de cine Son quemadas en California Por la agrupación fundamentalista Curlio Muerto Pero El tenaz caballo insiste Y filma junto a Fred Astaire Dos días más tarde El estudio es bombardeado Y destruido por completo Tras su fracaso En el negocio del espectáculo Caballo vuelve a la Argentina Donde se dedica la política Allí alcanza El Ministerio de Economía Y empieza a escalar Posiciones rápidamente A medida que su popularidad crece Domingo Felipe Caballo Empieza a soñar Con la presidencia de la República La posibilidad Y la fantasía De alcanzar la cumbre Lo llevan a enfrentarse Con su más acérrimo adversario Para lo cual Se entrena Con más ímpetus que nunca Bien, 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 bien Mingo, bien Muy buena respuesta ¿Podés seguir? Sí, sí, sí Seguimos Bueno, yo quiero decirte Mingo Vos dedicate a la parte tuya Que sos apenas Un buen técnico ¿Eh? Sos mi cadete de lujo Y aparte, hermano Sos pelado No, no Me retan todos Hasta grondona Me retan Pero no, no Ahí es donde te quiebra Mingo Ponete fuerte Esquivalo Cuando él te pega a esa Vos le pegás una igual Cuando él te pega a vos Donde te duele Vos le pegás Donde le duele a él ¿Eh? ¿Estamos? Estamos, estamos ¿Podés seguir? Vamos, puedo seguir Fuerza, amigo Escuchame Hermano, pelado Pelado Pero por lo menos Asumido Bien, 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 bien Sin embargo Tohoro Juárez El enfrentamiento Con el presidente Menem Fue tan feroz Que Caballo Sufre una gran depresión Y es allí donde se produce La famosa transformación Su matrimonio con Yoko Ono Marca el final De la relación con Menem Y lo convierten en un ser De gran corazón Y de una enorme Sensibilidad social El resto de la historia Obama Chenda y Kua Hai Es poco conocida Esto Es la parte superior De otro monumento Una espectacular estatua En homenaje a la cabeza Que perpetró La economía popular De mercado Y el plan de convertibilidad Sabemos por lo tanto Que ese plan económico Fue obra de una persona calva Habrá sido este Quizás este O tal vez este El autor de este plan Quizás permanezca oculto En la noche de la historia Solo sabemos que luego De ese plan económico Los argentinos Desaparecieron Habrán homenajeado La cabeza O a otra parte del cuerpo Cada testimonio Que nos llega Nos moja Como gotas En el desierto Dejándonos Un métano enorme De incertidumbres Es como un pequeño chipirón Que navega en nuestros mares De ignorancia ¿Qué les pasó? ¿Qué los borró De la faz de la tierra? ¿Qué los transformó En ese oscuro objeto Del pasado? En los próximos capítulos Trataremos de entender Gotita tras gotita Y bajando la cascada El manantial De la historia argentina Buenas noches Bueno Yo creo que antes de comer Hoy voy a empezar A hacer el balance Porque como la Semana que viene Voy a comer el presidente No lo voy a cobrar Así que ya es hora Que haga la cuenta De ver cuántos recaudamos En esta mesa A ver acá A este le cobramos normal A este casi lo matamos A este chivo Hay que descontarlo Que protestó Dijo que no lo hicimos bien Pero en general Fue bastante parejo esto Eliseo No lo vas a poder creer Pero a la hora del reparto Te va a tocar Un buen pedacito Porque Hemos recaudado Te diría Una fortuna Créeme Es más Fantástico Señor ministro Qué sorpresa Cómo le va Muy bien Pero a usted le va mejor Parece No Estamos justamente Por empezar a picar Recién algo Pero nada más Pero son papeles De contabilidad Sí Son papeles de contabilidad Pero ¿sabe por qué? Porque antes de comer Jugamos al tutti frutti Para que nos abra el apetito Pero Pero ya que viene usted No tiene ninguna importancia Todo esto Qué sorpresa Cómo está Cómo le va Muy bien Muy bien Pero veo que usted Ha ganado una fortuna No Qué fortuna Señor ministro Algunos que daban Una propinita Para el liceo Y nada más Con la coneja Que hay ¿Quién va a gastar plata En tanta comida? No No Pero qué sorpresa Tenerlo por acá Permítame que le dé la mano De vuelta Estoy Vine con mucho gusto Y yo también Me encanta tenerlo por acá Arrímese por favor Siéntese que lo invito A ver Mire qué linda mesa Preparada Especialmente Para recibir A gente muy importante Le ofrezco un brindicito Si usted quiere Para mojar un poco Salud Señor ministro Esta señorita es Paulita El señor ministro de Economía Caballo ¿Quiere que le diga una cosa? Ahora que los veo juntos Se me ocurre Si usted pusiera Los billetes La figura de Paulita A lo mejor Nosotros apreciaríamos Mucho más esa plata ¿No? Es una buena idea Yo creo que la gente Le tomaría cariño A los billetes Exacto Gracias Paulita A propósito de billetes Sabe que el día 8 de septiembre No hubo Programa Entonces yo agarré Y me fui Me escapé de Europa Fui a París ¿No? Entonces Antes de volver Entré a un comercio Compré algunas cosas A la hora de hacer la cuenta Eran 400 dólares Metí la mano en el bolsillo Saqué 4 millones de australes Y se los di al vendedor El hombre miró Y me di cuenta Que no entendía bien Escúcheme Digo Estos son 4 millones de australes Que equivalen A 400 dólares Es la convertibilidad ¿Usted en qué mundo vive? El hombre me empezó A decir cosas Hasta que Menos mal Que mucho no lo entendía Porque si no Casi seguro Me tengo que agarrar trompada Pero Llegar a la conclusión Que el tipo me decía Usted a mí me va a pagar Con dólares Con yen Con pesetas Con lira Con libra Con franco suizo Con franco de lo que sea Pero estos papelitos Usted Usted se lo mete en el tuje ¿Qué me dijo el tipo? No, pero la próxima vez Que vaya Seguramente Que le va a aceptar Los pesos Ya van a ser pesos Para esa época Seguramente Yo creo que Van a terminar Entendiendo Que tenemos Una moneda fuerte Pero yo no vine Para que me siga Haciendo chistes Porque ya hizo muchos Durante todo el año Si tiene razón Discúlpeme Señor ministro Me pasé todo el año Tomándole el pelo Perdón Es una forma de decir Por eso vine No entiendo Bueno Porque yo le di de comer Todo el año Espero Que esta vez Me dé de comer Usted a mí Permítame Yo no quiero Lab Yo no quiero Nunca Todo el mundo No hay Crece No hay No hay Una de las teorías más aceptadas actualmente es que en la Argentina empezó a ver fútbol a toda hora, todos los días Y que mucha gente murió frente a los televisores Mientras que otros alcanzaban a reaccionar a tiempo y podían huir Durante una prolongada huelga de transporte público Los argentinos empezaron a descomponerse ante la inesperada presencia de aire puro Por un lado Buenos Aires que siempre se había inundado, ya no se puede contener esa inundación Las últimas palabras por ahí de su jefe de gobierno de por entonces fue Dicen que soy aburrido y no se lo volvió a ver No sé, en realidad se esfumó, se fue, adiós, adiós La Argentina desapareció cuando el último árbol le dijo adiós al hombre Cuando la última rama tocó el último pájaro Y cuando el último río se cayó Y cuando el último lago se lo compró Benetton Tengo confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios No a todos los políticos ni a todos los funcionarios porque hay que preservar las instituciones A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome Si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo Y para cuidarlos también Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos Porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo Y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad Otra hubiera sido la historieta hoy Historieta que como país no creo que nos merezcamos Esto lo dice mi libretito Santiago Varela Yo no estoy tan seguro Un cacho de culpa tenemos también Por eso les digo mis queridos chichipíos a seguir laburando vermú con papas fritas Y good show En abril del 2499 la cadena de televisión alemana lanza un documental Basado en los informes sobre la Argentina Realizados por un grupo de investigadores de la Universidad de Heidelberg El siguiente material resume las conclusiones de dicho informe El misterio de la Argentina Ha permanecido por siglos bajo un manto de leyendas y fantasías Acurrucados en los rincones de la historia Los dimes y diretes de aquellas criaturas sin nombre Resuenan desde lo más profundo de este azul Como una corriente endemoniada De susurros y lamentos Pero a medida que las evidencias se nos van desplegando Las dudas se van consumiendo como un pitillo incandescente Las investigaciones del famoso profesor Helmut Strasse Y los vídeos del actor cómico de la nación Tato Bores Dan lumbre a esta sin razón Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Música folclórica argentina Los típicos instrumentos argentinos fueron La guitarra y sobre todo el bombo Todo el interior se mudó a la capital Y nos tuvieron enloquecidos durante dos años Con Jueca, Malambo, Vidara, Pericola, Galicia Cualquier rucosa Hasta que de repente un día se cortó la racha Y desaparecieron todos los instrumentos Y ahora usted ve que muy tarde en tarde Y en alguna que otra reunión Aparece un señor tocando un tamborcito así chiquitito Porque bombos Lo que se dice bombos como lo de antes Y de antes Suponemos Por los documentos encontrados Que las tribus argentinas Unieron el concepto de bombo Y de protesta En un solo ritual llamado Huelves Aparentemente creado Por quienes ellos llamaban Los líderes sindicales Me tocó cubrir Varias huelgas Y varios paros Tuve que cubrirlo Y bueno Porque antiguamente cuando uno decía Me paré Era porque la cosa le iba bien Ahora cuando uno dice Me paré Es porque la cosa le va mal Empecé La semana pasada O hace unos 15 días Empecé porque Se me va atrasando la huelga Y me tengo que ir a contar Por la provincia de Buenos Aires La huelga de los farmacéuticos Menos mal que avisaron con tiempo Porque así la gente se enfermó Toda junta una semana antes Al parecer Los argentinos Se dedicaron a tocar el bombo Durante muchos años Me fui a ver a los maestros Para ver cómo estaban preparando El paro para el miércoles 6 Me fui con el amigo mío José Pizarrón Un viejo maestro amigo mío A la UDA Unión de los docentes argentinos Le dije Muchachos ¿Por qué ese paro? Hicen adhesión Al paro de los estatales Y además Porque queremos un aumento de sueldo 23 años Haciendo amorólogos Y pidiéndole Que le aumenten los sueldos A los maestros Si no fuera por los maestros Seríamos mucho más burros De los que somos Por favor Pero algo extraño Ocurrió en algún momento De la historia Por lo que El auge del bombo Las huelgas Y los líderes sindicales Se fue apagando Fija usted Qué bueno es escuchar Oí decir Que vamos a exportar Que vamos a pagar Se logrará Quiere que le lleven El salario mínimo Vital y móvil De 1.600 a 2.800 pesos Argentinos Claro Quiere que sea Menos mínimo Y más móvil Claro, sí Mire, señor presidente Quiere que le diga una cosa Con tres días más Que se lo niegue Ya, ya, ya Si tiene que esperar Tres días más Ya le puede pagar eso Porque con la inflación Hasta le sobra guita Sí, claro Una última pregunta, señor Los sueldos De todos ustedes Los gobernantes ¿Quién los defiende? Los de la Secretaría también Sí, señor Explique un poco más Hablar y hablar Tal vez ilusionar Lo quiero yo escuchar Lo quiero oír Usted ve hablando De paros como una moda Estos paros de todos De aviones De subter De trenes De médicos De enfermeros De judiciales De estatales De colectivos De policías Ahora están anunciando Un paro de agricultores Bueno, todos estos Son paritos Comparados con El que la Secretaría Anuncia para el nueve Y eso que es la cosa Que usted le dijo A Gualdini Que yo conté No Parece que Para el nueve Sí Más que paro Eso va a ser un parón Señor Señor Parón vuelve Señor Es la Es la Dúodécima vez Que vuelve parón Señor Pues Con tantas ganas No soñé Si otras veces Fue tan solo Un sueño Solo un sueño Y también Les toca a los dirigentes Gremiales Rajan a 20.000 Tipos de un plumazo Ellos dicen Que están analizando Los cursos de acción A seguir Menos mal ¿Cómo cambian los muchachos? Yo decí por Dios Que me ha dado Que estoy tan cambiado No sé más Quien soy El malebaje Extrañado Vea En época de Alfoncín Vos mirabas torcido A un laburante Te comías Un paro general De un chaco Hoy les meten El dedo en el tujes Les meten El dedo en el tujes Sin sacarte El guante de Vox Y los dirigentes Bajan los ojitos Suspiran un poquito Y dicen Está bien Vamos a ver Qué hacemos ¿Qué pasó? Fue Con tantas ganas No soñé Si otras veces Fue tan solo Un sueño Solo un sueño Hoy Se da Y la pregunta todavía está ahí No lo respondemos Es todavía un desafío para los científicos Pero todavía sabemos desde el siguiente documento que algunos comunistas sufrieron una necesidad y se convirtieron una especie morta Dentro de la democracia Dentro de la democracia Se pueden equivocar los hombres no las instituciones Exactamente Y esto es lo que sirve y esto es lo que vale Exactamente Por eso la firmeza es nuestro pensamiento Me permite tarjeta o efectivo No tengo tarjeta Tato Tarjeta no tiene Bueno Efectivo es lo mismo así que Ni un peso Ni un peso Bueno No lo voy a dejar y sin comer Paulita por favor Quiere servirle los fideos acá No vamos a dejarlo que no tenga plata No vamos a dejarlo que se vaya sin comer Gracias por su solidaridad Hacemos una excepción As the ritual of the barbo banished Many trade unionists looked for new horizons Don Tato Hola Hola Parito Hola ¿Cómo estás? Cada día mejor Sí, ya veo Sí Mire lo que me he comprado ¿Qué le dice esta campera? Qué linda campera Preciosa ¿Para tu marido? No, no, no Es que compré a este tío a Saúl Ubaldini Y le di una seña y él me dio un anticipo ¿Qué tal? A Saúl Ubaldini ¿Y para qué lo queréis a Saúl Ubaldini? ¿Y vosotros para qué lo queréis? ¿No os basta con una sola CGT? ¡Nos sobra! Pues eso una para vosotros y la otra para mí Lo llevo para España Y además a mi marido y a mí nos hace falta una CGT en casa ¿Ah, sí? Sí, sí Porque mire en casa tenemos el chofer la cocinera el jardinero la muchacha de servicio Bueno, y todos pertenecen a distintos gremios y todos protestan por lo suyo Así que nos va a venir muy bien un sindicalista que maneje un poco la cosa esta del sindicalismo doméstico Me parece muy buena idea Saúl, querido a España voy contigo Saúl, querido a España voy contigo Un empleado como muchos otros argentinos algunos líderes han explorado otras áreas Tengo que tener un representante Claro que yo no puedo tener un representante cualquiera Yo tengo que tener un representante con todo puesto en su lugar para que diga negro es negro blanco es blanco y no hay tutía Y lo conseguí Y el hombre no viene porque debe estar arriba discutiendo todavía este tipo de cosas son medio duros para que al final aflojan Me da pena porque esto se va a enfriar y está muy rico yo voy a empezar a comer así que ¡Oh! Acá está el hombre Disculpame, gordo ¿Sí? Que me retrase vos sabés cómo es la parte patronal Seguro Este aflojan pero lleva su tiempo Claro O sea que te fue bien Fenómeno Es gente buena Vamos a comer que se nos enfría Lorenzo se nos enfría esto Decime una cosa ¿Conseguiste la guita que pensábamos pedir? Sí, lo que pedimos más el 20% más lo vi medio tiernito y los apreté El destino final del sindicalismo argentino nos resulta muy confuso Años peleando Tato para que un obrero sea un hombre respetado vio como me respetan ¿No? Y sí Es lógico Usted Usted es el director general Por supuesto Yo antes tomaba fábrica Tato Ahora invierto en ellas ¿Eh? Antes yo me peleaba con los patrones les gritaba Gorila pónganse de nuestro lado ¿Y ellos qué le contestaban? Póngase usted en el nuestro Y es lo que hice Tato Y le digo la verdad es bárbaro tenían razón ellos Bueno pero que los trabajadores los laburantes merecen una vida mejor Pero seguro por supuesto ¿Pero por qué tiene que ser en esta? Puede ser en otra vida Tato El movimiento obrero debería creer en la reencarnación pero son unos necios Tato quieren hacer un paro general estos boludos Compañero Tato Compañero Tato Usted que es una persona de gran memoria a ver si nos ayuda a recordar cómo era Ubaldini Ubaldini para el mar Ubaldini Tiene que practicar mucho porque ustedes sabían hacerle paros generales a los gobiernos radicales pero ¿saben cómo se le hace un paro general a un gobierno peronista? Sí claro Tato Lo primero que tenemos que lograr es que haya un gobierno peronista Acá Tato lo que hace falta es otro 17 de octubre Acá hace falta el general Perón Tato Nosotros justamente estamos festejando que no va a regresar Tato que si llega a volver y ve lo que estamos haciendo nos pasa por arriba con una motoneta Pero déjelos a estos que se quedaron en el 45 Y usted ¿Dónde? ¿Dónde estaba? ¿Y yo? ¿Dónde? ¿El 17 de octubre? En el country ¿Dónde quiere que esté? Compañero Compañero A ver compañero Terminemos con esta CGT obsecuente y acomodaticia No compañero Terminemos con los nostálgicos del estatismo Compañero 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 Unámonos en contra de estos turros Compañero Unámonos en contra de estos turros Compañero Unidad 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 La vida Por Perón La vida Por Perón La vida Por Perón Oiga joven ¿Usted sabe dónde se festeja el acto 17 de octubre? Tal vez este inmenso azul esté allí tratando de decirnos algo un mensaje que nos reclame un poquito más de atención tal vez bajo este azul o seno y abismal yase un legado eterno el legado de la Argentina la Argentina de tanto que se llenando besitos en la boca lindo de la Argentina Si, hay una generación que no me conoce, por eso ahora me dedico al ron. Con esa cabecita chica y esa panza tan grande. Si, hay un minuto yo, al tu cantor que no soy. Ahora lo único que tienes que hacer es que das un ratito aquí adentro, unos minutitos y enseguida vengo. Pasá por aquí. Con esa cabecita chica es lo más grande que hay. En la muerte. No, ya, ya. Señor Presidente. Se lo ve precioso. A usted, a usted también, se lo veo muy bien. Y aunque no le vendrían mal un par de avispas. El amor. La aurora de bianco vestida. La luz rodista. Incertidumbres. Piezas que no encajan. Misterios. Muchos misterios. Como el de un personaje llamado Tato Bores. Una vez más nos preguntamos. ¿Quién demonios fue? Bien. Nuestra teoría es que este cómico mediocre y fracasado abandonó el humor para convertirse en estrella del cine porno, donde tampoco prosperó, ya que estos diarios de la época hablan de un episodio de censura previa de su primer y último film jamás estrenado, que creemos se tituló Boca Perversa. Peca Perversa. Ya. Peca Perversa. Bueno, ya sabes, es muy difícil para mí responder esas preguntas. En la Universidad de Sydney, hemos estado leyendo muchos de los libros y de los libros de ese periodo. Y ya sabemos que las trazas de Tato Bores' carrera en el negocio de la pornografía son contradictorias. Periodista. Sí. ¿Puedes ser periodista? Así es. Formo parte del staff de la nueva revista Chao Machos. ¿Chao Machos? Sí, precisamente. Vengo a invitarlo a usted porque nos gustaría que se hiciera una foto para hacerle a usted la nota de la página central. ¿Qué le parece? ¿Así de fraco los chupetes? No. Desnudo, pero con patines y peluca. De ninguna manera de salir desnudo, ninguna fotografía para la página central ni nada. ¡Ay, qué lástima! Yo había fantaseado con una doble página central a todo color, con el monologuista erótico desnudo y con una sábana de raso enroscada entre las piernas. Y después en otra foto chupándose sensualmente los dedos llenos de tuco. Y después en otra foto tirado boca abajo en una cama, rodeado de frutas tropicales y con un habano nervioso. Y después metido dentro de una bañera con espuma, con una remera bien finita pegadita contra el cuerpo y empapada y con el moñito en el cuello desnudo. Debajo de cada una de esas fotos un epígrafe bien estúpido que diga cosas como Me muero por los dibujitos animados y adoro bañarme con sales. O solo lo leo a Borges y mi hobby es coleccionar gatos de todo tipo. No, ¡no! We suppose that because of pornography or for any other reasons he had permanent problems with censorship. In the following unpublished document we see Borges refusing to answer the call of a President of that period who is surely angry for all the pornography shown in the program. La tijera, la tijera. 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 La tijera. La tijera, 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 la tijera. La tijera. Salud. 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 Después hice trabajar dos, después hice trabajar tres, cuatro y bueno, no seré la casa rosada, pero tengo un lindo quilombo. Salud. 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 ¿Qué es esto? ¿Saben lo que están haciendo Bernardo y José? Están leyendo el Nuevo Testamento. ¿Cómo el Nuevo Testamento? Los paisanos leemos el Viejo Testamento. Ay, tata, ¿qué le pasa? Usted quedó en el 45 antes de Cristo. ¿Qué le pasa? Miren que Menem nos cambió toda la cabeza. Están leyendo el Nuevo Testamento. Yo le voy a leer justamente lo que dice el Nuevo Testamento. Al principio Dios creó el peronismo. Le sacó una costilla en la costilla, engendraron a Menem. ¿Y el resto? El resto lo tiró. ¿Qué hizo? Lo tiró. Y Dios le dijo a Menem, ¿qué has hecho con tus hermanos? Y Menem le contestó, están en el gobierno conmigo. Lo mismo que mis cuñados. Y Dios le dijo, eres un alma muy caritativa. Y yo te voy a iluminar, y lo iluminó. Oye, Menem me engendró a María Julia. Y después Menem me engendró a Cavalo. Oye, Cavalo engendró el plan de la convertibilidad. ¿Y cómo siguió esto? Lo que sigue ni Dios lo sabe. Los gobiernos argentinos, todo bueno, muchachos. ¿Alguna otra cosa para mostrarme? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo lo vamos a tener acá? Venga para acá, venga, venga para acá. Este es el Arca de Noé. ¿El Arca de Noé? El Arca de Noé. Es un charter que Menem contrató para llevar a ejemplares de ustedes que sobrevivan al plan. Hágame caso, hágame caso, tato, te compro un pasaje ahora mismo, reserve un camarote. Porque fíjese que el día que empiecen a llover los decretos de punta, el agüita le va a llegar hasta acá. Hasta acá le va a llegar. Bueno, muchas gracias por haber sido tan buen Cicerone. Creo que ya vi todo. Adiós, que le vaya muy bien. No, 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 espere tato. Todavía no vio lo mejor. ¿Lo mejor? El milagro. ¿Qué milagro? El milagro. Menem nos prometió un milagro. Menem le prometió un milagro. Yo. Por aquellos días, artistas de todo el mundo visitaban al presidente. Aunque su preferido era Luis Todman, cantante cuyas letras dejaban profundas enseñanzas en el gobierno. Se cree que Luis Todman llegó a ser embajador en la Argentina. Pero conociendo a los norteamericanos, es imposible que tuviesen embajadores negros. Aunque conociendo a los americanos, justamente un negro, era lo único que estarían dispuestos a enviar a la Argentina. Pero, ¿qué milagro les prometió? Que hoy va a bajar aquí el Mesías. ¿El Mesías? El Mesías. Claro que sí. El Mesías. Él mismo nos lo prometió. Menem nos dijo que hoy, no hay de acuerdo, más o menos va a bajar del cielo el Mesías. Él nos dijo que el Mesías va a ser un poco diferente a lo que nosotros creemos. Que va a ser así, medio extraño, medio extraño, pero es el Mesías, el mismo. Y el Mesías nos va a decir lo que tenemos que decir, justamente cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos. Todo eso nos lo va a indicar este Mesías. ¡Oh! ¡Oh! ¡El Mesías! ¡El Mesías! Menem dijo que iba a bajar hoy del cielo. ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡Llema aquí! 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 Tato, Tato. Él dijo que el Mesías iba a ser medio diferente, medio raro, así. Pero, ¿qué Mesías? ¡Este es Tothman! ¿Tothman? ¿Se llama Tothman? ¡Sí! ¡Entonces de la colectividad! ¡El Mesías! ¡Tja con el Mesías! lo que más me costaba de la argentina